La chaza la acción, dice que el problema va más allá de la empresa, que atenta contra la inversión y el empleo de por lo menos 5 mil trabajadores. Uno no entiende de qué socialismo es el que estamos hablando. Estamos hablando de un socialismo que vulnera el derecho de los trabajadores, que genera desempleo. Y si eso se sigue materializando, entonces muchas empresas que hoy están en Barquisimeto van a agarrar sus maleticas y se van a ir. Y las otras empresas que pudieran ver a Barquisimeto con buenos ojos para instalarse, simplemente quién va a ir si no tienen seguridad jurídica de la inversión que van a realizar allí. Entonces se ve afectado también el municipio en su finanza. O sea, esto no tiene ganancia por ninguna parte. Repito, esto es más un hecho, una acción caprichosa e ilegal, además de arbitraria, que de verdad una acción dirigida a resolver un problema social en Lara. Este miércoles introdujo un recurso de nulidad contra la ley del Consejo Federal de Gobierno. La considera inconstitucional. Eso se vulnera la autonomía de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, por cuanto se afecta la hacienda, el presupuesto y la finanza de las alcaldías y las gobernaciones. Con esto se le da prácticamente una patada al proceso de descentralización y se desconoce el poder de los estados y de los municipios. Advirtió que sobre los reglamentos de esta ley también se ejercerán recursos similares. El gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, anunció en materia electoral que será efectivamente el próximo 17 de mayo, cuando el Partido Patria para Todos dé a conocer el nombre de los candidatos para las parlamentarias. Espera desde ya que en su mayoría sean independientes.